MÁSIMO Querido Luca, la vida en Portorosso es genial. Todo es perfecto. Sobre todo mi nuevo trabajo. Soy el mejor pescador del mundo entero. Aparte de Máximo, claro. Somos como la pasta y el pesto. Voy a ser el empleado perfecto. Y haré que Máximo se sienta orgulloso. Pero todo se andará. ¡Chao!